Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Este programa, bueno, que está gracias a todos aquellos que nos están apoyando para este tipo de actividades. Muchísimas gracias a todos. Allí les damos la bienvenida a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Muchísimas gracias. Por acá, bueno, solventando problemas técnicos. Bueno, ya listo. Teníamos un retorno allí que se estaba metiéndose allí. Espero que se escuchen bien, que se escuche bien allí la transmisión. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que se están uniendo allí en Facebook. Y a los que nos verán también en diferido por YouTube. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Pues bueno, este es en el programa de Education Music Project de Alejandro Parra, mi persona. Un canal dedicado a todo lo que es referente a la pedagogía y a la educación musical. En este segundo capítulo, pues bueno, hablaremos sobre lo que son algunas de las estrategias y mejoras para lo que es la lectura musical. Para la enseñanza y mejoras de la lectura musical. Esto basado en distintas experiencias, tanto en mis años de la docencia en la educación musical, como la de otros compañeros y experiencias que hemos visto a través de grandes maestros también de la pedagogía musical. Pues bueno, nada. Antes de comenzar con el tema de hoy, de este segundo capítulo, pues les quiero recordar que en el primer capítulo ya está disponible en nuestro canal de YouTube, el cual pueden ver allí, buscan por Alejandro Parra Música o Alejandro Parra Trombón y les sale automáticamente allí y se pueden suscribir. Por supuesto, les pedimos que se suscriban, compartan, le den like. De esta manera nos apoyan mucho y nos ayudan mucho a continuar con este tipo de proyectos educativos. Bueno, pues bueno, nada. Vamos al nombre del capítulo de hoy. Pues ya lo que dijimos, estrategias para la enseñanza y las mejoras en la pedagogía, en la lectura musical. Bien, pues bueno, primero que nada, ya nosotros conocimos en el primer capítulo algunos términos como música, arte, profesión. Sí, en lo que a música se refiere, pues bueno, hoy vamos a hablar un poco de estrategias, sobre todo en la iniciación del aprendizaje de la lectura musical. Algunos ejercicios y estrategias que usamos con los chicos, tanto pequeños como grandes también. Estrategias que nos sirven también para los grandes que se están iniciando en la música o simplemente mejoras dentro del tema de la lectura musical. Muchas veces logramos ser grandes instrumentistas, pero tenemos alguna traba, algún problema con el tema de la lectura a primera vista, que eso al final nos afecta bastante también. Muchísimas gracias a los que se están uniendo. Les mando un saludo. Hay varios maestros allí que se están uniendo, reconocidos no solo en el trombón, del braf también. Muchísimas gracias a los que se están uniendo. Bien, y con respecto a lo que es pedagogía, pues bueno, esto es alguna de las estrategias que vamos a hablar. Por supuesto, puedes interactuar a través del chat de Facebook. Ahora, aprovechando que estamos en vivo por Facebook Live, les recuerdo también que lo podrán ver en nuestro canal de YouTube. Una vez que culmine, estará ya subido en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Pues bueno, nada, voy a comenzar, pero antes de iniciar el tema, pues bueno, quisiera darle gracias a nuestros patrocinantes. En este caso tenemos a Instrumentos Chager, la marca austríaca de instrumentos Chager, de brass y de saxofones y percusión. Pues bueno, queremos darle a conocer a ustedes que este tipo de programas llega a nombre de esta excelente marca también. Lo cual los invito a que visiten la página en Chager.com o en YouTube. También pueden buscar Chager Club TV y ahí podrán ver toda la cantidad de instrumentos que ellos tienen. No solo del brass, trompetas, trombones, sino también saxofones, una línea de saxofones profesional impresionante. Y por supuesto, instrumentos de percusión también, los cuales tienen una gran y variada línea. Los invito a que visiten Chager.com y también en YouTube pueden ver muchas de las exhibiciones que están montadas allí. También al grupo Buffet Crampon de la mano de su marca Antoine Courtois, a la cual pertenezco como artista. Y pues bueno, siempre está apoyando este tipo de actividades también. Así que muchísimas gracias al grupo Buffet Crampon y a la marca Antoine Courtois. Pues bueno, nada, entrando ya en el tema de la pedagogía musical. Pues bueno, tenemos, digamos, lo primero que debemos saber en el tema de la lectura musical. Por supuesto, yo siempre me baso en los alumnos en el tema de las líneas y los espacios. ¿Sí? Podemos ver acá la imagen en la clave de Sol y en la clave de Fa, lo que son el nombre de las líneas y los espacios. Bien, yo tengo un pequeño truco, una pequeña estrategia, la cual uso mucho, que uso este, esto. ¿Sí? Uso lo que tengo a la mano, que son los dedos, ¿verdad? Entonces, como cada mano tiene cinco dedos, pues bueno, acá lo simulo pensando que es el pentagrama. ¿Sí? Sobre todo a los niños pequeños, yo les hago una pequeña trampita para que se aprendan el nombre de la línea y los espacios de memoria. Pues bueno, en este caso, a los niños pequeños, yo les anoto de rayo brevemente acá. Por ejemplo, en clave de Sol, les hago Mi, Sol, Si, Re, Fa. ¿Sí? Y de esta manera el niño como que tiene más facilidad de aprendérselo, así como aprende las matemáticas. Este, en el caso de cuando empiezan a aprender a sumar, sí, cuando empiezan a sumar, a restar, comienzan a usar los dedos, ¿cierto? Cuando dicen cuánto es dos, cuentan un, dos, más tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, perfecto. Usamos las manos para eso, cuando aprendemos a sumar o a restar. Acá, el mismo proceso. Yo les enseño a través de los dedos. ¿Sí? Les pongo, pongan la mano de frente y de esta manera serían las líneas del pentagrama. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Mi, Sol, Si, Re, Fa. Y los hago que se aprendan poco a poco estos nombres de memoria. Luego vendría el tema de los espacios. Yo le digo a ellos, los espacios son, no son los dedos, es lo que hay en medio de los dedos. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de clave de Sol, como vemos allí, podemos ver en la imagen los espacios. Si, Re, Fa, La, Do, Mi, Sol, arriba de la quinta línea. ¿Ok? Entonces, de esta manera, digamos, yo uso parte de estas estrategias con lo que tenemos cerca. ¿Sí? No necesariamente tengo, mira, que no te vas a aprender la línea y los espacios porque debes imprimir la partitura que te estoy dando, o debes comprar la guía tal, o debes comprar el cuadernillo tal. ¿Sí? Eso prácticamente perdemos mucho tiempo. La pedagogía ha cambiado en general, no solo en la música, sino en la escuela también. Y hay que buscar lo que tengamos a la mano. También, bueno, tenemos el recurso que hoy en día tenemos el teléfono inteligente. Y con esto podemos conseguir mucho más material que se encuentra en las redes. A través de YouTube podemos ver tutoriales de cualquier cantidad de tutoriales. Este, los cuales, bueno, ahora, antes de finalizar, les voy a recomendar algunos canales que hablan mucho de lo que es la lectura musical, ¿no? Y de algunas otras técnicas de la pedagogía musical. Pero en este caso, vuelvo, repito, una estrategia bastante fácil sería eso. Usar los dedos, ¿sí? En el caso de clave sol, nombre la línea, los dedos. Cada dedo. Mi, sol, si, re, fa. Y luego apréndetelo de regreso. Fa, re, si, sol, mi. En el caso de la clave de fa. Sol, si, re, fa, la. La, fa, re, si, sol. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, vamos a aprendernos los espacios, chicos. Comenzamos con el que está debajo de la primera línea, o sea, debajo del dedo. Bien, en el caso de la clave de sol. Do, mi, si, do. Perdón, re, fa, la, do, mi y sol. ¿De acuerdo? Igual, se lo aprenden de vuelta. En el caso de la clave de fa, sería el fa, la, do, mi, sol, si. ¿De acuerdo? Y de vuelta también. Llega un punto, el que no lo quiera, si el niño es muy pequeño y ya sabe leer, ya sabe de letras de sílabas, podemos, muy chiquito, escribirle acá. Y él va a memorizar mucho más rápido el tema de los nombres de las líneas y los espacios. Pero, bueno, allí tenemos este tipo de imágenes así que te sirven, si son necesarias para tú que das clase, pues las puedes descargar allí. Puedes buscar en la sección de archivos de mi página personal y allí puedes buscar, descargar este tipo de imágenes. Si no, también allí en nuestro canal de YouTube, en la sección de comentarios, voy a dejar el link de Google Drive donde están varias imágenes como esta. Luego de que hablamos de líneas y espacios y el alumno ya tiene cierto dominio dentro de la línea y los espacios, nos vamos al tema figuras musicales o figuras básicas dentro de la música. Como pueden ver allí, ahí está separado, pueden ver la imagen acá de este lado. Bien, pueden ver allí que comienzan desde la primera figura, que es la redonda, la segunda figura son las blancas, luego negras, luego corcheas, después tresillo de corcheas y semicorcheas. Yo incluyo el tresillo muchas veces, ¿por qué? Porque el tresillo es algo importante que nosotros pienso yo que debemos tener el dominio desde el inicio. ¿Por qué? Porque mucha gente habla de redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y llegan y se saltan y dejan mucho más adelante en la enseñanza de los tresillos. Y esto yo lo llamo como las figuras básicas dentro de la lectura musical. Desde la redonda, blancas, negras, corcheas, tresillo de corchea y cuartina de semicorchea. Luego vendrían las demás figuras, las fusas, semifusas, pero para mí las básicas son estas que estoy mencionando allí. Bien, ahora, tema importante. Perdón, cambié la imagen. Bien, tema importante. Con respecto a las figuras, ¿sí? Si estamos en iniciación, por supuesto, le tenemos que comentar el tema, el valor de cada una de las figuras a los chicos o a las personas mayores que estén iniciándose en la música. Que también pasa. Nosotros tenemos alumnos que son mayores, ¿sí? Son gente grande ya y están iniciándose en la música. ¿Ok? Ahora en la cuarentena mucha gente se inició que nunca había tocado un instrumento, que nunca había estudiado música y se inició. Entonces, la estrategia prácticamente es la misma. ¿Cómo la decimos? Es lo distinto, porque no le puedes explicar de una manera a un adulto y de la misma manera a un niño pequeño. A un niño pequeño la estrategia tiene que ser algo mucho más divertida a través de juegos, etcétera, etcétera, que en una de las páginas que le voy a dar al final, pues hay varios juegos con respecto a esto para enseñar a los niños pequeños al tema de la lectura musical. Bien. Seguimos. En el tema de la figura, ¿verdad? Yo siempre recomiendo, vuelvo acá a la imagen de la figura, yo siempre recomiendo, este, tomo una, en este caso está escrito en una clave de percusión, no en una clave en específico. ¿Por qué? Porque primero me interesa conocer la parte rítmica, ¿sí? Yo, este, no, allí en el siguiente pentagrama, el primer pentagrama que está completo, puse bla, redonda. Dos blancas, redonda, dos blancas, redonda, dos blancas. Cabe destacar que son compases de cuatro cuartos. Hay compases de dos cuartos, compases de tres cuartos, compases de cinco, de siete, de cualquier numeración, pero los básicos básicos son el cuatro cuartos, el dos cuartos o el compás partido, que es el dos medios, ¿sí? En este caso estamos hablando de algo muy básico como el cuatro cuartos, donde la redonda vale cuatro tiempos, ¿sí? Y este, y el resto de las figuras, pues, se derivan en la mitad. Eh, sexto el tresillo, que luego vamos a hablar un poco de, del tresillo. Bien, este, teniendo en cuenta esto, pues, bueno, yo quiero hacer un ejemplo, ¿verdad? De lo que sería el solfeo de este primer pentagrama que está allí, el que tenemos de redondas y blancas, sería algo muy básico, como esto. Perdón, este, ya va. Ponemos el cuatro cuartos. Ahí está. Pueden escuchar el tic. Dos, tres, cuatro. ¡Estálife! Blancas. Y luego viene otra vez la negra, la redonda, perdón. Bien, usamos siempre, yo recomiendo para el estudio de la lectura musical, tratemos de usar un metrónomo que lo podemos descargar en cualquier teléfono, cualquier tablet, pueden a través del Google Play o Live Store, pueden descargar cualquier metrónomo, cualquiera les sirve siempre y cuando les marque un pulso. ¿Por qué? Recuerden que la música es matemática, siguiendo el pulso es que vamos a poder desarrollar el valor completo de una figura y de los silencios, que hoy no vamos a hablar de los silencios, pero es importante también el valor de cada uno de los silencios. Bien, vamos al último pentagrama que está allí escrito. Allí yo coloqué, separé un compás por cada figura, un compás de negras, un compás de corcheas, un compás de tresillos y un compás de cuartina de semicorcheas. Bien, ¿cómo lo trabajaría yo? Porque lo primero que siento que debe haber antes de tocar el instrumento, antes de tocar una canción, un tema en específico, es saber estar correctamente, tener el dominio correcto de la rítmica. ¿Sí? Perdónenme un poco el enredo de las palabras, pero es el dominio correcto de la parte rítmica primero, luego del nombre, de la línea y los espacios, de las notas que estás haciendo y posteriormente va al instrumento. Si nosotros nos saltamos estos pasos, vamos a tomar el instrumento y va a sonar cualquier cosa, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al último pentagrama que está allí en la imagen que pueden ver al lado mío. Pues bueno, son negras. Tomando este tempo, dos, tres, cuatro. Ese sería el primer compás. Segundo compás, tres y. Siempre el final lo pongo como negra. Siguiente compás, tres y. Y finalmente el último compás de las semicorcheas. Bien, para esto, digamos cuál es la estrategia que yo usaría o una de tantas estrategias que yo usaría para el dominio de la parte rítmica. Por ejemplo, yo usaría sílabas, palabras con las sílabas que usa cada una de las figuras. Por ejemplo, para las negras, yo usaría el pam, 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 pam. ¿Sí? Usaría la letra, la sílaba pam, de red, de pam. ¿Sí? P, A, N. Por ejemplo, ¿por qué con la N? Porque la negra no es corta, la negra es larga. Si yo hago ta, puedo solfear es una corchea. Ta, 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 ta. Por esta razón, yo incluyo la N. ¿Sí? Pam, 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 pam. Bien. El segundo compás, tengo que buscar una palabra que tenga dos sílabas. para que en cada tiempo suenen dos corcheas. Una palabra de dos sílabas, por ejemplo, mesa. ¿Sí? Mesa, mesa. Y haría esto. Recuerden que el último tiempo siempre terminará con pam porque es negra. ¿Ok? Uno, dos, tres, y mesa, 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 pan. ¿Ok? Sería mesa, 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 pan. Taca, 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 tan. Ese sería el segundo compás. Ahora, siguiente compás. Los tresillos. Tiene que ser un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, pan. ¿Ok? Lo puedo trabajar así con el un, dos, tres, un, dos, tres. Pero también nos puede servir una palabra de tres sílabas. Por ejemplo, la pueden ir pensando una palabra de tres sílabas. ¿Cuál sería? Se me ocurre en este momento algo muy venezolano. ¿Sí? Pienso en tajadas venezolanas que sería con un, con el plátano. Plátano. ¿Sí? Plátano, plátano, un, dos, tres, un, dos, tres, plátano, plátano. ¿Sí? Sería entonces el tercer compás de los tresillos. Dos, tres, y plátano, 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 pan. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, pan. Bien. Y de esta manera ya tenemos casi cubiertas las figuras básicas. Faltaría solamente la cuartina de semicorcheas. Entonces, son cuatro notas que hay por cada tiempo. Una palabra de cuatro sílabas. Piensen en cualquiera. A mí se me ocurre, por ejemplo, mariposa. ¿Sí? Puede ser cualquier otra, cualquier otra que ustedes quieran, pero se me ocurre en este momento esa. Mariposa. Bien. Entonces, hacemos esto. Dos, tres, cuatro, mariposa, 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 pan. Ese sería ese último compás donde están las semicorcheas. Lo repito. Uno, dos, tres, cuatro, mariposa, 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 pan. También lo puedo llamar por números, como dice con el tresillo. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, pan. ¿Sí? De esta manera, pues, yo desgloso cada una de las figuras para entenderlas bien. Si tengo bien claro la rítmica de cada uno de estos compases, puedo ya ir directamente al nombre de las notas, de las líneas, los espacios. Luego, posteriormente, al instrumento. Sí. Vamos a hacer todo el pentagrama final y ya vamos culminando con esta sesión. Sería esto. Uno, dos, tres, cuatro. Pam, 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 pam. Mesa, 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 pan. Plátano, 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 pan. Mariposa, 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 pan. Bien, de esta manera, puede ser ahora con números también. Uno, 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 un, 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 dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un. ¿Sí? También, luego, vamos a usar el principal instrumento que nosotros tenemos, que no es solo la voz, sino también nuestro cuerpo o la mesa que tenemos al frente. Bien, ahora, luego, llevo en la mente todas estas o las sílabas o los números como ustedes prefieran trabajarlo. Y luego lo voy a llevar a cabo ahora con la mesa. En este caso, que es lo que tengo acá, o con las piernas o con las palmas. ¿Sí? Con el recurso más allegado que tengan en el momento. Yo voy a usar en este momento la mesa. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Pam, 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 pam. Pam, plátano, 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 pam, mariposa, 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 pam. ¿Bien? Puedo usar cualquier parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Bien, y de esta manera, pues bueno, yo voy llegando al final de lo que sería parte de las pocas estrategias. O sea, de las pocas no. Hay muchísimas. ¿Sí? Hay una gran cantidad de canales de YouTube que te explican, que tienen videos tutoriales, que tienen ejercicios, que tienen juegos para el aprendizaje de la lectura musical. Recuerden que, ¿por qué tocó este tema? Porque lo puse en este capítulo, luego del primer capítulo, hablar de algunos términos básicos de la música. Este tema de la lectura musical, la rítmica, el sorfeo, para mí es lo más importante antes de querer tocar cualquier canción con el instrumento. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo puedo tomar cualquier instrumento, luego que tengo ese basamiento o esa rítmica clara, por ejemplo, puedo hacer esto. Puedo, a partir de allí, crear un tema, por ejemplo, una melodía o un ejercicio rítmico, en este caso a través de la flauta dulce, un instrumento que cualquiera puede adquirir, ¿verdad? Pero reitero, si no tengo una flauta dulce, no me puedo frenar porque tengo otro instrumento que es muy importante, que es nuestro cuerpo. Por ejemplo, cualquier ejercicio que podemos hacer, incluso al caminar, llevar el tempo. Yo le hago mucho énfasis a los alumnos, por ejemplo, vamos a llevar el tempo, que sería el metrónomo natural que tenemos nosotros, caminar. 1, 2, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, 1, 2, 3, 4. X, se me ocurre eso en este momento, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿bien? Pero usando el metrónomo natural, que serían, en este caso, en los pasos, nuestro caminar, nuestro andar, ¿bien? Así que, bueno, muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de esta parte, de este segundo capítulo. Recuerden que pueden verlo, tanto el primer capítulo de esta serie de charlas de la pedagogía musical, pueden verlo en nuestro canal de YouTube, el cual pueden ver allí, de este lado. Nos ayudan y nos apoyan mucho suscribiéndose. Pueden buscarlo como Alejandro Parra Música o Alejandro Parra Trombón y les sale automáticamente allí. Entre las primeras en el buscador. Allí que, bueno, nos pueden apoyar. De verdad que, este, con que ustedes le den, suscríbete, activar la campanita y, por supuesto, darle like a nuestros videos, compartirlos, por qué no, en sus redes, algunos de nuestros videos. Si te gustó este video, también compártelo. Eso a nosotros nos apoya mucho y nos ayuda mucho. De verdad que muchísimas gracias gracias por el apoyo constante para siempre los proyectos que llevo a cabo, tanto en mi perfil personal como los perfiles de la Escuela Latinoamericana de Trombón, que también estoy allí con ellos. Muchísimas gracias también a nuestros patrocinantes, en este caso, a la marca Shager, instrumentos Shager. Muchísimas gracias por el apoyo constante para esta nueva serie de charlas de la pedagogía musical. También anunciando que con Shager estaremos haciendo una gira en las universidades y en instituciones educativas y conservatorios de la Argentina. Estaremos anunciando pronto las fechas de estas giras pedagógicas que estaremos haciendo gracias al apoyo de la marca Shager. También llegamos a nombre de Antoine Courtois, de la mano del grupo Buffet Crampon, muy reconocido por la construcción de grandes instrumentos de viento madera. También engloba otras marcas de viento metal, como BIS, como Antoine Courtois y Hans Hager en los cornos, en este caso. Muchísimas gracias a quienes apoyan este tipo de actividades. Pues bueno, nada, nosotros ya estamos llegando al final de este segundo capítulo. No sin antes darle las gracias a todos los que siempre nos apoyan allí. Y pues bueno, si te gustó este video, compártelo. Nos ayuda mucho eso, porque la idea es que este trabajo que hacemos con mucho amor y sin interés alguno, pues bueno, llegue a esos docentes de música, quizás como a través, por supuesto, con su gran experiencia, pero de repente alguna de las estrategias que hacemos acá, de lo poco que podemos dar, pues les sirva en lo que es esto de la educación musical. Gracias. Gracias.